¡Suscríbete al canal! Coges tu antiguo iPhone encendido con tu tarjeta, pones el nuevo, le enciendes, automáticamente te va a salir un mensaje donde te pone configurar nuevo iPhone. Vas siguiendo todos los pasos tal cual, no necesitas hacer copia de seguridad, esperas y mantienes todos los tiempos que necesitas y ya os digo que el iPhone nuevo se quedará tal cual como si no hubieras cambiado de teléfono como estaba el antiguo. Palabra por palabra, esta opción es la más fácil y la más recomendada de todas. Opción 2, copia de seguridad en la nube, en iCloud, depende del terminal, o sea depende del almacenamiento que tengas contratado con iCloud, podrás hacerlo o no, pero sí o sí tienes que tener almacenamiento comprado. Porque pensad que la mínima parte que te da iCloud son 50 GB, los iPhone D64 te puede cubrir, pero el resto no. Así que si lo tienes, de esa copia de seguridad, dentro de las opciones de configuración del nuevo iPhone, te vendrá a meter o actualizar con una copia de seguridad. Aceptas la copia de seguridad que deberás actualizarla al momento, o sea desde tu iPhone antiguo la actualizas por iCloud. Es muy fácil de verdad, pregúntamelo en comentarios por si no os queda claro. Y allí la volcáis y a esperar, se pasará todo tal cual lo tenías. La opción 2 es la más recomendable. Coger la copia de seguridad cuando estás configurando tu iPhone nuevo y que te lo haga directamente desde el Wi-Fi. Obviamente dependemos de la velocidad del Wi-Fi, pero pensad que la primera puesta a punto le llevará como 10 minutos. En 10 minutos ya puedes usar el iPhone, se está cargando todo, pero puedes usar el iPhone. De iPhone a iPhone tendrás que esperar más, bastante más. Y Dan, ¿qué recomiendas? Llevo un iPhone toda la vida. Lo hago como iPhone nuevo y meto todo desde cero para que no se cojan las famosas manías antiguas adquiridas o paso desde copia de seguridad. Tú lo vas a saber, depende de lo cómodo que estés con tu iPhone antiguo, que no tengas problemas de aplicaciones, que no cargues problemas de Safari a la hora de cargar páginas, que algunas aplicaciones sean compatibles. Si todo ahí está correcto, no veo por qué actualices la copia de seguridad. ¿Que tienes algún problema con ello? Empiezas de nuevo y a currar. Por suerte las contraseñas probablemente las tengas guardadas y todo sea coser y cantar. Ya os aviso para la gente que no estéis acostumbrado a hacerlo, que el iPhone se va a calentar muchísimo. El iPhone puede que tenga picos de ir lento, pero nada de eso. Es malo, ni está fallando, ni tenéis un terminal defectuoso, ni nada por el estilo. Funciona para todos los iPhone y además, estrenaréis el iOS 17 si no lo habéis instalado ya. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué os parece si acabamos este vlog? El arco. He intentado que fuese interesante. Un vlog, porque sabéis que me gusta poner las cosas en su sitio. Soy una persona que utiliza planos que dicen mucho, que enseñan mucho, que os facilitan las cosas. Pero aquí simplemente ha sido un yo con vosotros. Os he explicado la manera más fácil de hacer la copia de seguridad. Si tenéis la disposición de tener el móvil antiguo, el iPhone antiguo o el iPhone nuevo, será coser y cantar y no necesitéis hacer copia de seguridad. Si por contra, a la fuerza, tenéis que vender el teléfono y os quedáis en él, tendréis que hacer copia de seguridad por iCloud. Y al hacer copia de seguridad por iCloud, depende del almacenamiento que tengáis, os tocará pasar por caja. Si no queréis pasar por caja, la última opción es hacer la copia de seguridad en vuestro Mac con vuestro PC y luego pasarla. Pero es la más lenta y tediosa de todas. En Mac, a las malas no funciona mal de todo, pero en Windows, no se las trae. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartir, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos y en próximos vlogs. ¡Hasta pronto!